¿Qué es el Partido Nacionalista Vasco? Durante años, Partido Nacionalista Vasco, PSE y Partido Popular han basado su modelo de gestión en el crecimiento físico ilimitado, con la apuesta por grandes infraestructuras de enorme coste económico y ambiental y nula rentabilidad social. Un buen ejemplo de ello es la Super Sur. Como bien os explicó José Luis Bilbao, después de asegurar la rentabilidad económica a unas pocas empresas de construcción, nos hipotecará a los vizcainos y a las vizcainas durante generaciones al ser una infraestructura que apenas se utiliza.